Se prepara, lo mire, lo pasa, le bailotea Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo Ahí está, listo para clavar en los cierros, listo para irnos a la jugada Aquí viene, falta señores, agarre señor, ahí está la obra ¡Vámonos! ¡Ale María Pobrísima! ¡A la mecha! ¡Torazo! ¡Ale María Pobrísima! ¡Ay caray! ¡Junior! ¡Ale María Pobrísima! ¡Ale María Pobrísima! ¡Qué cubana señores! ¡No manches! ¡Ay si señor! ¡Qué torazo señor! ¡Y qué finete! ¡Qué finete! ¡Torazo infinito! ¡Torazo infinito! ¡Torazo infinito! ¡El aplauso! ¡El aplauso que se da! ¡No! 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 ¡No!